Mopso Ic wonder why they kill me Hey guys welcome to newbies Si basicamente Ehhh Si estamos aqui en el tercer capitulo de overcraft Osea aqui el agua No sera no Muy buena idea hacer esto pero lo voy a hacer de igual manera La tarea tururu turu La tarea tururu turu No el agua hacer tururu turu No el agua hacer tururu turu Coño Hey que tal gente estamos aqui en un nuevo video por el canal esta vez De que expert? De algo Ah bueno de algo Exacto Bueno de orca Voy a decir una cosa en sus videos se me oye muy bajo a mi Sobretodo en el de salop se me oye muy bajo a mi A expert no se los oye casi Si estoy intentando subirle Mejor termina de grabar el video Hacemos pruebas de audio Porque estoy en por toda la flojelitis Osea voy a admitirlo Osea voy a admitirlo Osea voy a admitirlo Porque el video es muy largo ¿Sabes? Mira no lo he dicho yo simplemente lo subio Bueno que tal gente estamos seguiendo un nuevo video al canal esta vez de Orca Craft Orca Craft Y bueno vamos a seguir continuando con esto Y bueno vamos a seguir continuando con esto No te quedamos Vamos a robarte las chuletas Vamos a robarle la chuleta Una mentira Había un sonido Es la cosa más sincronista que esta en la vida Bueno en este momento las únicas cosas que tenemos las que ven acá Y ya esta Y ya esta Y nada mas Por no Osea yo estoy cocinando mas comida Que voy a tener 50 filetes cocinados Ah ok Salos me acuerdo que en su video dijo que lo saque del creativo Que? Enelelelelelelelel Salvasen aquí Pero ayuda porque me mata Porque es mi casa Salvasen aquí No vivas todos en la misma casa Si si pero esta es mi habitación y no quiero que me robe nada No Madre mía como le recibir a su madre cuando limpias su cuarto Salos Mira pues Mira pues por ciento no es por nada el equipo bueno qué vamos a hacer en este cap lo que sin dato digo en sin actud ayer el apisado sirve para algo en esta versión Ay no, Danes, 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 Sariel es Danes ¿Por qué? Atravese un muro Le he pegado otra vez una puerta Madre mía, en Fortnite eres Danes y ahora aquí yo también ¿Me está llamando por el celular? Me está llamando mi hijo No sé por qué, a ver, voy a... ¿Quién te está llamando? Le está llamando a la youtuber esa que tiene voz de trapito falso ¿What? ¿Qué hablas? La única que tiene voz de trapito Ay no, mami ¿Te refieres a Mickey? Sí, a la Mickey ¿Por qué dices la? A la, con pechos falsos básicamente ¿Por qué dices la? No sé, güey Pero es la Mickey Bueno, o sea, no digas la primero Lo Mickey entonces El No, el Mickey Lo Mickey Lo Mickey, también Bueno, mami O sea, tiene voz de trapito falso Se nota bien Pero así Instantáneo Yo me di cuenta súper rápido De que era trapo Güey, hasta Hasta mi voz de trapito Es más difícil de saber Que soy una mujer Me ha llamado Miku Para jugar va a entrar Miku Ven, añade lo que hay dentro de este server Miku, no Mickey Ah, Miku Miku No, claro, Miku No, es que yo la tengo añadida También tengo a A Lumi A Lumi Bócalo Por los loles te voy a matar Por los loles Si vienes Vas a morir automáticamente No puedes usar barraquil No, usó barraquil Güey Salos me quiere matar Usó barraquil Aquí está justificado Güey Tienes justificación Güey, no, madre Tú estás más cheto que yo A la verga una bruja ¿Qué es lo que tiene que ver Con que me quieras matar? Ay, que me puedes matar Con tu espadita Pero no quiero No, 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 no No, no, no ¿Por qué estás aquí? No, no, no No, 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 no Ay, no te puedo alcanzar Víjole, si ya no Ah, pinche Salos Te voy a matar Te juro Pero Cargol No, ya Salos Que pare O le juro Que le voy a robar todo Vete de mi Casa ya Me mató Dejen de No, 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 no Para de matar Dejen de hacer barraquil ya No sé ¿Cómo que dejen? Te dejen No sé Salos Ven aquí Te juro que te voy a robar Dejen de matarse Pero diles Salos Sí En mi casa robándome mis filetes Oye, estoy aquí, no mames Ahora pena, pues Muerte Ay, Gigi Madre mía Top 10 raids de anime Ya, pues Pero a ver Si vienes a matarme ¿Qué quieres que haga? Top raids de anime Top raids de anime Hola, amiguito Hola, tú puedes Digma Digma Literalmente creo que voy a hacer No tengo ni idea O sea ¿Qué están haciendo ya? Voy a hacer tomas de crafteo Rápidamente No, saldos Tú no puedes venir Saldos, saldos Saldos Vamos Saldos Saldo Recargas tu saldo Para poder hacer llamadas Obvio Por favor Che Espere ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? No vengas a mi cuarto Dios mío Tapa eso Sorry, sorry Ya, lo cago Estaba haciendo las reformaciones Estaba haciendo las reformaciones En mi casa Si la paz no sirve para nada Acá hay ¿Qué haces? Pues esta es mi casa Yo se lo estoy haciendo Siguiente piso Ay no ¿Qué haces en mi cuarto? Siguiente piso Ese es mi chet Ese es mi techo ¿Qué haces? Ariel, ¿qué has hecho? Yo voy a seguir Subiendo ¿Pero para qué? Para hacer un Un piso más arriba Madre mía ¿Qué es esto? Rascacielos Las todas gemelas Techo, güey, güey Espero que ponga mi techo Espero que ponga mi techo Espero que ponga mi techo Creo que el experto quiere hacer las todas gemelas Para destruirlas Este man Plugin de aviones Ay no Cállate, cállate Ah, rascacielos en Fortnite Güey, mira Que estoy en la escalera Estoy en la escalera Ya puedes, ya Mira, pues Güey, ¿va a hacer algo? Ya sé qué hay Pero si no está haciendo nada Eh, un poco Lo has puesto mal, ¿no? ¿Por qué? Estas escaleras no deberían ir aquí ¡Oh, rasos! Güey, ah, no mames Piensa que es el último piso No, mames Ya va ¡Güey! Es mi meganza Es mi meganza Ya, ya, ya Dios mío Ay, Dios mío Que, ¿cómo se nota? Está en línea ¿Cómo lo riemos? Si quieres yo traigo madera Digo madera, digo piedra ¡No, no, no! Con la empujada expert te tira a ti también Ay, si me pegaste mucho antes de que yo me hiciera ¡No, no! Así es un zombie Salos, ¿por qué tienes tu spawn en mi cuarto? ¿Punto spawn en tu cuarto? Ay, no sé Yo también tengo tu spawn en tu cuarto ¿Por qué? ¿Puedes usar tu spawn point y...? Mira, pues vamos a ponerle spawn point aquí Me acabo de caer What the fuck ¿Cómo ha llegado una puerta aquí? Johnny, Johnny No, papá Y tienes que subir No, papá No, papá Open your mouth Dame pa' vos, papá Mira, puedes O sea, tengo una idea muy chida Güey, güey ¿Puedes poner una escalera aquí? Oye, espera que me haga más escalera Mira, mira, mira Vean mi techo Ahí hay una escalera Espérame, tengo que hacer escaleras Ay, madre mía ¿Qué tal la escalera? Yo la pongo Me, ya Es mi mucu No Listo, ya escalera Puesto yo Madre mía, váyanle Don't need Don't need Yes, papá No, papá Eating sugar No, sugar No, no, dice ni siquiera Sugar, B.A. What the fuck Ahá, dice sugar Sugar, sugar ¿Y tiene Sugar? Sugar Hello, sugar Bueno, tengo 58 filletes Creo que se los sacó de creativo Let's go This man Oh, Rexón Encontré a Rexón Madre mía Johnny, Johnny Yes, papá Eating sugar No, papá pero no podemos robarnos cosas de los cofres, ¿no? Está prohibido por la NASA. Exacto. Johnny just papa, eating sugar, no papa. Dice sugar, que verga. Ay, sugar, sugar. Azúcar. 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 El mejor acento del mundo. Bueno, yo hasta he hecho más o menos mi casa. Cuando me digan tengo sexo y no sé para qué me va a servir esto. ¿Qué está pasando aquí arriba, Expert? Así va a ser el siguiente piso. Madre mía, expansión es con Expert. Sí. Madre mía, el arma. ¡No! ¡No me quiero ir, señor! Ey, no lo quites. Ey, no lo quites. No, no, es que me siento bien. No me siento bien, no me quiero ir. What the fuck? No, 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 no. No lo pongas así. No, es que... Yo ya sé que es lo que voy a hacer. No lo pongas así. Así, así vale. Ya entiendo cómo lo quieres hacer, pero es un poco difícil. Johnny, Johnny. Oh, papa. Quiero las escaleras estas de aquí arriba. Lice, 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 Lice. Lo puse bien. Oh, yo ya encontré la mina! Hell or miss! I guess they never miss. How? No. No, no. No, no, no. Y por qué quieres ir en mi techo? Porque Hell or miss. Oh, c una... Se puso mal esta. Es Berth. ¿Qué? Hell or miss? I guess they never miss. Eh? You got a boyfriend. Ah, hey, hey! Continual, continuual. Hell or miss. I guess they never miss. No me sé la canción No me sé la canción Eh He 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 No I yo no sé ningun nooo, ha explotado el creeper que iba a llevar el creeper a la casa pelotudo sos dios, mira la casa desde afuera tienes razon creo que ahorita viene un otaku y nos dice que asi no se canta mira pues casi no se pronuncia no al fin de pronuncia pelotudo aprende a cantar ah, bueno y dice pamphlet en mi casa es una segunda vez que acaba sabes que acaba de cambiar el show point de todos verdad no, solo es el mio porque dice sonic boom sex pamphlet me lo voy a matar y vamos a ver si aparezca en tu casa me lo voy a matar y vamos a ver si aparezca en tu casa ah no ahora si ya voli ves, he puesto spambo es solo para mi ¿quien esta? ay hijo de to que caranchoa no sabe cantar ¿quien tiene un grillo cyth? ¿quien tiene un grillo ai? No. Ah. Ah, sí está, mira, con un montón de agua. Gigante. De water. Water. ¡Fuerte! 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 Discúlcame. ¡Mmm! ¡Pero tú salió a base! ¡Tengo una en el aire! ¡Pero madre mía, Willy! ¡Pero madre mía, Willy! ¡Ah! ¡Eh! ¡Está aquí, compañero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Shh! ¡Aquí una solida! ¡Ven ahí, ven ahí, ven ahí, no! ¡Arquí arqueros asqueros! ¡Hay tres arqueros aquí! ¡Cuatro! ¡Cuatro arqueros! ¡Ahí, vamos, arqueros! ¡Visimos! ¡Eh, eh, díganme a pasar! ¡No es lo mejor! ¡Si te pudiera decirle con palabras! ¿Sabías ya que eso es un gran error? ¡Cállate! ¡Más arqueros! ¡Una vez el crasteo! ¡Aquí hubo alguien! ¡Cero que estás en mi misma mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coña! ¡Ahí había alguien! ¿Pero por qué había alguien si está todo oscuro? ¡Nah! ¡Es Herobrine! ¡Si es Herobrine! ¡Herobrine! 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 ¡Herobrine, join the game! ¡Y aparte hay hierro! ¡Y carbón! ¡Porque me he explotado un creeper por detrás! ¡Pero no sé cómo no he muerto! ¡My death rain open time! Wtf! ¡Es nuestro chat, ¿no? ¡Si! ¡Eso me salió ayer también! ¡Si! ¡Eso me salió a mí ayer! ¿Qué clase de plugin pones extra? ¡Qué clase de... ¡Exacto! Y no sabe pronunciar con un mini pistiño ¡No! ¡No voy a decir lo que dijo Salos! Pero me dio projera decirlo, ¿eh? Me dio projera pronunciar palabras ¡Madre mía! En ese caso está a un nivel más alto que en mí ¡Exacto! ¿Me está hablando Dante? ¿De quién es? Porque acá hay... Aquí hay una vez acá, Teo ¿Alguien? ¿Quién compró esto por acá? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, es Herobrine! ¡Herobrine! ¡Herobrine! ¡Oh, muñece! Me encanta que los asqueros tienen aimbots ¡Sí, cierto! ¡Ama, te estoy moviendo la velocidad! ¡No, no, 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 no! ¡Literal! ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Ah, estás en mi misma familia, Ariel! ¡What the fuck! ¡Cómo sabes! ¡Vio tu nombre! ¡Mira, mira arriba! ¡Hola! 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 ¡Hola, ma, brudas! ¡Hola! ¡Está un poco grande! Un poquito grandísimo ¡Hola! ¿Qué es vos? ¿Qué, qué? ¿Ya tenés Diamonds? No ¡Hostia, rechazo! ¿Qué es eso que está sonando, Ariel? ¡Fastidia! Esto me va a servir mucho. Eh, mi ventilador. Y lo voy a apagar. ¡Ay, madre mía! ¡Vaya ventilador! ¿Te imaginas que sea el ventilador de la PC y lo apaga el retrasado? Vale, ¿ya está? Sí, ya. ¡Qué verga! ¿Y hace calor o qué? Sí, hace mucho calor. Madre mía, él está desnudo, el Ariel. Nosotros estamos a 40 grados o algo así. ¿Cuál? ¡Wey, estás loco! En serio. Espera, pregúntale a él. Espera, él ha vivido, amigo, ha vivido. ¿Eh? 40 grados, es imposible. No, literalmente. La temperatura normal del... ¿Cómo que no? ¡Cállate! Eh, bueno chicos, supongo que al acabar este episodio, ya que Ariel y Isabel se han acabado el suyo, pues eso. Chao. No, 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 no.